Salve Miguel, Arcángel Miguel, libéranos de la mentira que sostiene que Jesús fue el único hijo de Dios, y por consiguiente es una blasfemia para nosotros seguir sus huellas y hacer las obras que él hizo. Libéranos de la negación del Cristo dentro de nosotros mismos, la conciencia del anticristo que surge de esta mentira. Arcángel Miguel, ata a todos los individuos, instituciones y fuerzas oscuras que promueven esta mentira. Desenmascara esta mentira y libera a las personas para que acepten la verdad de que todos nosotros tenemos el potencial de permitir que esta mente esté en nosotros, aquella que también estuvo en Cristo Jesús. De este modo, Dios puede hacer a través de nosotros las obras que él hizo a través de Jesús. Sección 3 Yo reclamo el planeta Tierra para Dios. Por la autoridad de la llama crística dentro de mi corazón, yo soy reclamando el planeta Tierra para Dios y para las huestes ascendidas. Yo no permitiré que las fuerzas del anticristo destruyan este planeta en sus intentos de probar que Dios estaba equivocado al darnos libre albedrío. Yo no permitiré que ellos destruyan almas en su orgullosa búsqueda de venganza contra Dios. Por lo tanto, yo hago uso de mi libre albedrío para escoger la verdad de Cristo por encima de las mentiras del anticristo. Amado Arcángel Miguel, envía miles de millones de ángeles de llama azul para liberar a todas las almas de la mentira del anticristo, de la conciencia de la muerte y del velo de la separación. Amado Jesús, envía tus ángeles del juicio a todas las almas y ayúdales a ver más allá de la dualidad de la mente carnal para que ellas puedan, de manera libre, escoger a quién servirán. Amada Madre María, envía tus ángeles del amor incondicional para liberar a todas las almas del temor. Yo pido para que todas las almas les sea otorgado el poder para que escojan con plena libertad entre la conciencia de la muerte y la conciencia de la vida. Por la autoridad de la llama crística dentro de mi corazón, yo soy invocando a las cuatro esquinas de la tierra. Elijan la vida, elijan la vida, elijan la vida, elijan la vida. Arcángel Miguel, ata a las almas que eligen la muerte y erradicalas de la tierra para que no puedan arrastrar a la humanidad hacia abajo, hacia sus infiernos creados por ellas mismas. Arcángel Miguel, protege a aquellos que eligen la vida para que puedan manifestar la conciencia crística y convertirse en las puertas abiertas para traer el reino de Dios a la tierra. Yo soy reclamando el planeta tierra para Dios y yo soy aceptando a Jesucristo como el rey espiritual de la tierra. Ahora y por siempre. Amén. Arcángel Miguel, toma el comando sobre las fuerzas del anticristo. Por la autoridad de la llama crística dentro de mí, yo soy invocando al Arcángel Miguel para que ate las fuerzas del anticristo que buscan controlar a las personas a través de la mentira que sostiene que la máxima libertad solo puede ser encontrada yendo en contra de la ley de Dios y, por consiguiente, nosotros deberíamos seguirlos en su rebelión en contra de Dios. Desenmascara estas fuerzas y libera a las personas para que acepten la verdad de que la máxima libertad solo puede ser encontrada al hacer uso de la ley del amor para co-crear el reino de Dios en la tierra. Salve Miguel, Arcángel Miguel, ata las fuerzas del anticristo que buscan controlar a las personas a través de la mentira que sostiene que nuestras acciones no tienen consecuencias y que si algo le hace a uno sentirse bien, no puede ser malo. Desenmascara estas fuerzas y libera a las personas para que acepten la verdad de que la ley de Dios es justa porque nos retorna toda la energía que enviamos. Por consiguiente, la máxima libertad puede ser ganada solo haciendo a los demás aquello que nosotros quisiéramos que nos hicieran a nosotros mismos. Salve Miguel, Arcángel Miguel. Ata las fuerzas del anticristo que buscan controlar a las personas a través de la mentira que sostiene que el libre albedrío es peligroso y por consiguiente nosotros deberíamos seguir a la elite que proclama que su reino terrenal es mejor que el reino de Dios. Desenmascara a estas fuerzas y libera a las personas para que acepten la verdad de que ninguna autoridad terrenal puede conducirnos al cielo y por consiguiente nosotros solo podemos obtener la salvación si seguimos la verdadera autoridad del Cristo viviente de nosotros. Salve Miguel, Arcángel Miguel. Ata a las fuerzas del anticristo que buscan controlar a las personas a través de la mentira que sostiene que no podemos gobernarnos a nosotros mismos y que por consiguiente deberíamos seguir a la elite y adorarlos como dioses en la tierra. Desenmascara a las fuerzas y libera a las personas para que acepten la verdad de que aquellos que se rebelaron contra la ley de Dios están tratando de esclavizarnos porque quieren robar nuestra luz espiritual y probar que Dios estaba equivocado. Ayuda a las personas a aceptar que al asumir la mente del Cristo somos completamente capaces de gobernarnos a nosotros mismos. Por consiguiente Dios dentro de nosotros manifestará su reino en la tierra. Salve Miguel, Arcángel Miguel. Ata a las fuerzas del anticristo que buscan controlar a las personas a través de la mentira que sostiene que el fin justifica los medios y que es necesario hacer el mal para que el bien pueda llegar. Desenmascara a estas fuerzas y libera a las personas para que acepten la verdad de que ningún bien puede jamás venir de la violación de las leyes de Dios. Por consiguiente nosotros podemos remover el mal de este planeta solo abandonando el extremismo y el fanatismo de la mente carnal, caminando por el sendero de la vía media de la mente crística y respondiendo a todas las situaciones con amor. Salve Miguel. Amado Arcángel Miguel, ata las fuerzas del anticristo que buscan controlar a las personas a través de la mentira que sostiene que la venganza es necesaria y justificable y que por consiguiente nosotros deberíamos seguir a aquellos que claman por la violencia y la guerra. Desenmascara estas fuerzas y libera a las personas para que acepten la verdad de que la máxima libertad puede ser encontrada solo amando a nuestros enemigos y perdonando a todos aquellos que alguna vez nos han hecho daño. Solo dejando ir todos los sentimientos negativos podemos ser como niños pequeños y entrar al reino de Dios.